Oiga, ¿por qué están abriendo otra vez las calles? Estamos cambiando las tuberías viejas, algunas tienen hasta 40 años. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? Pues en mucho, ahora tendremos una excelente presión de agua, menos fugas y más agua para el futuro. Ah, pues qué bueno, entonces sígale a la obra. Ahora decimos adiós a las tuberías viejas con la más extensa rehabilitación de redes de agua potable que Zapaf hizo posible, garantizando un servicio de calidad para muchos francorrinconenses. Zapaf